Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España porque hoy desde Madrid, desde el kilómetro cero vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia la cultura del esfuerzo y por encima de todo la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España ¡Hoy empieza de nuevo!